Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Enar Alonso, que es la directora de Marketing y Comunicación de la Federación de Gol de Madrid. Hoy estrenamos sección, Alejandro, David... Estamos muy contentos de estrenar sección. Efectivamente, vamos a hacer un seguimiento durante todo el año, todos nuestros programas de la Federación de Madrid. Y como digo, ya la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Enar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, arrancamos además con novedades, ¿no? Empezando por la página web, con mejoras, con nuevas secciones... Está preciosa la web, ¿eh? Muchas novedades, pues gracias. Os lo agradezco mucho. Pues bueno, como sabéis, la Federación de Madrid está apostando por mejorar la comunicación con los federados. Y bueno, pues parte de esta apuesta ha sido la nueva web, que trae muchísimas, muchísimas novedades. Inscripción online a torneos, por ejemplo, que eso era algo que nos estaban pidiendo mucho los federados. Con lo cual, bueno, pues yo creo que va a ser fantástico y sobre todo, pues para conseguir que los federados lo tengan lo más fácil posible para acceder a todas las novedades. Más contenidos, más descargas, mucha más información. Y luego, pues como novedades también importantes, cada club de Madrid va a tener un microsite independiente con sus propios contenidos. Y lo mismo ocurre con los comités de la federación, dándole un poco más de importancia a toda esta parte deportiva y, bueno, para conseguir que los usuarios también y todos los federados puedan acceder a la información lo más fácilmente y lo más rápidamente posible. Enar, a mí hay una cosa que me encanta y es que la federación de Madrid, la federación del gol de Madrid, en vez de quedarse brazos cruzados esperando a ver qué pasa con esta crisis, con esta crisis tan traída y llevada que tan mal nos está sentando a todos, en vez de quedarse sentados cruzados brazos, dice, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que el número de licencias no solo nos siga descendiendo, sino que vaya en aumento, vamos a hacer todo lo posible para dar facilidades, para dar contenido, para darle emoción, entre comillas, al federado, al posible federado, ¿no? Y no dejar que este ambiente un poco de pesimismo nos lleve a todos para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que es importante adaptarse también a la situación y también a las nuevas tecnologías, porque si nos quedamos atrás realmente perdemos un poco el contacto directo con el federado, que para nosotros es muy importante. Por esa razón también estrenamos una nueva sección, que es la sección de ventajas del federado, donde los federados pueden acceder directamente a todas las promociones especiales y exclusivas para federados de Madrid, promociones de golf, conciertos, spa, bueno, hay un poco de todo y esta sección además se actualizará con nuevas promociones para que un poco todos los federados puedan disfrutar de un montón de ventajas. Eso está muy bien, Enar, porque hay muchas veces que ni el propio federado, ya no solo de la Federación de Madrid, sino también de la Federación Española, no sabe cuáles son las ventajas que tiene por ser federado, o le llega a lo mejor a principio de año en un folleto, o le llega a su casa, pero ese folleto se acaba perdiendo y uno acaba por no saber exactamente qué es lo que puede hacer precisamente con la licencia. Está bien saber que lo tienes ahí en la web de la Federación, que lo puedes consultar cuando quieras, de lo que te puedes beneficiar. Y sobre todo que hay promociones para todos los gustos, que yo creo que también es importante, porque hay muchos federados y hay que intentar conseguir promociones y conseguir ventajas para todos. Así que yo creo que esta sección va a ser muy interesante para todo el mundo y, bueno, yo animo a todo el mundo a visitar la web y descubrir todas las novedades que hay. Claro, Enar, y otra cosa importante es que los federados se tienen que registrar en la web nuevamente, aunque estuvieran registrados, ¿no? ¿Cómo es eso? Efectivamente. Aunque estuvieran registrados en la web anterior, un poco para mejorar, actualizar la base de datos que hay de federados y poder llegar más directamente a todos los federados, hay que realizar un nuevo registro en la web. Claro, es la idea para que precisamente podáis comunicar todas estas ventajas y todas las ofertas que tengáis. Darles mejor servicio, en definitiva. Efectivamente. Estupendo. Pues suena bien, Enar, suena muy bien. Esa nueva web y, sobre todo, pues el que estéis siempre dándole vueltas a la cabeza de ver cómo podéis beneficiar y dar ventajas y ayudar y estar del lado del federado, ¿no? Que al final yo creo que es lo que uno busca cuando paga la licencia, aparte de jugar al golf. Efectivamente. Este año, a veces han tocado ver muchas novedades y muchas sorpresas. Pues suena bien y se ve muy bien, ¿eh? Se sigue contando tranquilamente. Las iremos desgranando semana a semana. Exactamente. Las iremos contando fenomenalmente. Efectivamente. Enar, suena bien y se ve muy bien. Así que enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Enar Alonso. Hasta luego. Enar Alonso, la directora de Marketing y Comunicación de la Federación de Gol de Madrid. La web es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien. Está fenomenal. Que se meta todo el mundo porque además es muy clara. Se ven todos los contenidos prácticamente de un vistazo. Y está bien, está bien. Por cierto, hablando de Madrid y enlazando con el tema deportivo.